Cuando dejamos a Cougir Casse y Cougir Beers, el liso apestoso compañero estaban rescatando a Floyds de una curiosa muchezumbre que os daba todos sus bromas. Los Ron Rizers estaban tratando de arreglar la cabeza de Krusty Rust que por accidente le pusieron al revés en otro episodio. Les enseñaré lo que les pasa a los que ponen mi cabeza al revés. Cálmese no es es necesaria la violencia señor Krusty. Esperen estoy seguro que podemos hacer alguna regla. Claro no necesitan irritarse aquí todos somos adultos civilizados a excepción de Clint. Aún con vida no gracias a ti Orongo. No puedo creerlo cuántas veces tengo que matarlos a ustedes antes de que se vayan al infierno. Yo nunca tengo miedo, que es eso, organiza la impresión esto será la más difícil coger bien. Mira eres una cobarde. ¿Has visto a una vaquera humana? Tu fin ha llegado Krusty. Necesito un pastel de como la digna orden de alas de pollo. Ahora estás muerta Krusty. Buen viaje Kasey, la perdedora. No cuentes con eso Orongo, podré con los tiburones. Guaya. Si que es una huerzazera sorpresa. Es así como terminará Koufir Kasey, devoradas por los tiburones en una tina de baño, será una huerruenza. Pero la única forma de saberlo es contratando a un adivino, moviéndonos la próxima semana en el mundo submarino de Koufir Kasey, la peor del oeste. Hay un doctor en la casa. Gracias. 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 Gracias.